El mayor salario que paga el Estado Dominicano, según la ley 105.13, es el del Presidente de la República, que gana 450 mil pesos mensuales. Eso es según la ley, porque en la realidad lo que hay aquí es un desorden tan grande que hay, señores, 83 funcionarios que ganan de 470 mil en adelante. Es decir, 83 servidores públicos ganan más que el Presidente de la República. Estos datos figuran en un libro que puso ayer en circulación, Participación Ciudadana sobre el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano. Esta ley fija como salario mínimo 10 mil pesos, a pesar de que el Banco Central fija el costo de la canasta familiar en 31.379. Es decir, que el Estado le paga a una cantidad de gente una tercera parte del dinero suficiente para comer. Pero el Estado tiene 11.611 empleados que ganan aún menos de 10 mil pesos, algunos 4 mil. Eso es una violación a la ley cometida por el propio Estado. Y el colmo, señores, también tiene empleados que ganan menos de 4 mil. Todo esto, a pesar de que el Presidente Danilo Medina dijo el 27 de febrero de 2019, que les aumentarían a 10 mil y todavía lo están esperando. Los sueldos por debajo del mínimo preocupan, pero mucho más preocupación causan los que están por encima del máximo. Ya lo dijimos, el Presidente gana 450 mil pesos mensuales. Pero oigan estas perlas. Hay 83 funcionarios, como lo señalamos antes, que ganan de 470 mil en adelante, pero entre ellos los hay que ganan hasta 600 mil pesos, superando al Presidente por 150 mil. Entre ellos figuraba el Procurador General de la República. Si usted buscaba el salario de Jean Alain Rodríguez en el portal de la Procuraduría General de la República, decía ahí que ganaba 350 mil. Pero si lo buscaba en el sistema administrativo del sector público, encontraba la verdad. Se había puesto 600 mil. Y esa misma cantidad cobraban los ministros de educación y de obras públicas. Entonces, sueldos de 500 mil pesos cobraban 17 procuradores adjuntos, 5 viceministros de educación, 7 viceministros de obras públicas. Todos esos figuran con 480 mil. Docenas de funcionarios figuran también con sueldos más altos que el del Presidente y que los que devengan los presidentes de los otros dos poderes del Estado, la justicia y el poder legislativo. Y todo este desorden le toca abordarlo ahora al nuevo gobierno, al que le debemos de exigir que ponga orden y decírselo quizás con el acento más popular. Usted que sabe de mondongo, desenredeme esta tripa.